¡Oh, perro pasó! ¡Oh, perro pasó! ¡Oh, perro pasó! Maril, ¿qué se siente de ser el nuevo campeón? Sin palabras. Desde que comencé este gran deporte, que es la lucha libre. Mi primera persona en luchar, en ver las luchas en Japón que tenía, cómo crecía, fue de Ricky Marvin. Y me acuerdo cuando se creó el último gladiador en 2019. Y el staff recién ayudaba a los luchadores que perdían o andaban a salir. Y ahora, en 2022, soy el último gladiador. Y le gané a mi ídolo. Me pude ganar. No tan fácil, pero los sueños se cumplen. La madre, voy a llorar. ¡Lo merecen!